continuamos señoras y señores con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de libra vamos a ver que dicen las cartas del tarot para los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de libra cinco de bastos cinco de bastos la familia seis de oros, negocios, el sol Dios tiene algo grande para ti quizás no sea hoy pero viendo, analizando tu perspectiva del pasado del presente y del futuro vamos a hablar del pasado en el pasado me dice que tú eres un milagro de la vida tú eres un milagro de la vida algo viviste que la vida tú resurgiste que tú resurgiste libra tú eres un milagro de la vida algo viviste algo te sucedió algo te pasó en el pasado y tú eres un milagro en el presente estás en un momento como que de analizar tu vida estás analizando tu vida tengo que hacer esto estoy haciendo esto pensando en hacer dinero pensando en tu salud en tu bienestar en tu tranquilidad pensando en tu paz emocional en tu tranquilidad como persona tú estás pensando en las cosas buenas de la vida en las cosas maravillosas de la vida y aunque tú no creas esto habla de que en la parte del presente veo que está como encaminado encaminada sabes hacia dónde vas y en tu futuro algo o sea vas de la mano te veo de la mano con alguien caminando luchando larga vida pero sobre todo milagros que van a suceder en tu vida te veo rodeada rodeado de milagros un cambio en tu familia unas mejoras en tu trabajo un cambio de look un cambio de imagen una nueva perspectiva en tu vida relacionándote con gente buena relacionándote con gente maravillosa relacionándote con gente espectacular relacionándote con gente que le aporta sentido a tu vida tú vas a encontrarte con alguien que habló habló muy mal de ti con otra persona mira hay veces que uno quisiera este estamparle un abrazo o estamparle un saludo pero tú sabes que a veces respira profundo tómate las cosas con calma todo tiene su hora todo tiene su momento todo tiene su lugar entonces aquí libra a ese tipo a ese tipo de personas ignórala ignórala no la tomes en cuenta no la saludes no la veas no la mires no lo veas no lo mires para que no empañes tu paz no empañes tu tranquilidad porque resulta me imagino que tú debes de tener una esposa o un esposo que es demasiado directo demasiado directa y como no tiene medias tintes no usa máscara a cualquiera le dice sus cosas de frente le guste o no le guste y si suelta la primera y si suelta y si suelta la primera mano de saludo ya la otra persona le habrá lanzado dos veces el saludo tres veces el saludo y lo más seguro es que sucedan cosas inesperadas la torre por eso te digo tómate las cosas con calma no pierdas tu tiempo con situaciones que no valen la pena la torre tú estás en otro nivel tú estás en otras perspectivas de tu vida tú estás en otro camino de vida tú estás en otro rumbo de vida sota de bastos vas a iniciar un negocio vas a hablar con alguien que tiene dinero un financiista para que le aporte dinero a tu trabajo a tu negocio a tu proyecto oro dinero la carta de los enamorados tú tienes que pensar en tres cosas en tu vida en tu salud primero en tu salud en tu salud primero que todo segundo en tu familia tu familia llámese las personas que amas y tercero en lo que tú tienes que pensar es en tu bienestar me explico porque el hecho que tengas salud no significa que tengas bienestar de repente tienes salud no tienes empleo tienes salud y no tienes dinero piensa en tu salud primero que todo segundo en tu familia y piensa en tu bienestar cuando tú organizes reestructures canalices toda esta energía que tiene que ver con la salud la familia y tu bienestar vas a tener un éxito en tu vida que ni siquiera tú misma y tú mismo lo conoces veamos en la parte de tu salud la sumo sacerdotiza copas copas nadie es perfecto yo sé que tú de repente tienes problemas médicos problemas de salud problemas de dinero finanzas finanzas y tus finanzas estresas ansiedad depresión mira ten paciencia mira ten paciencia hay personas que no tienen la misma condición que tú están peor que tú y con todo y eso se aferran se aferran a un poder divino en la fe la convicción y la persona nunca pierde la esperanza y a pesar de todo dentro de ellos o dentro de ellas hay una gran bendición de vida tú tienes vida tú tienes salud tú tienes bienestar tú tienes una familia en la parte de tu salud tu ángel de la cuerda tu espíritu de la luz hará que te protejas que te cuide mira si tú sabes que los montes son peligrosos no andes de noche en monte los jardines tú de madrugada no abras jardines de noche no abras jardines ten cuidado de noche no comas antes de acostarte a dormir sé prudente con tu alimentación en lo económico copas oros la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna hoy hoy antes de que termine el día o a ti te depositan una cantidad de dinero te pagan un dinero saldas una deuda recibes un dinero o es una negociación que tú vas a hacer que te va a favorecer una negociación que tú vas a hacer que te va a favorecer la rueda de la fortuna la reina de oros dinero es un dinero que va a llegar a tus manos vas a contar dinero vas a contar dinero vas a contar dinero vas a contar dinero en lo laboral bastos bastos el poder del amor en tu trabajo tú sabes lo que es rico sabroso cuando tú vas a tu trabajo feliz cuando llegas de tu trabajo a casa feliz tú sabes lo que es malo cuando tú vas a tu trabajo triste empobrecido mentalmente con dolor con tristeza con llanto pero cuando tú vas feliz a tu trabajo tú sientes que nada ni nadie puede empañar esa felicidad de repente sales de tu casa a tu trabajo feliz y en tu trabajo hay miles de problemas son problemas del trabajo no son tuyos cuando tú salgas de tu trabajo déjalo en tu trabajo ok no existe para que tú llegues a tu casa pones tus pies en agua tibia con hielo sal jugo de limón y agüita de vinagre y relaja tus pies y te baja un poco la tensión escucha una música romántica y luego tu bañito tu agua tibia y después tú quieres tu postre pero aquí dice que en la parte laboral sé feliz dedícate a ti aprende estudia prepárate fórmate capacítate para que tengas el éxito profesional que tú te mereces ahora tienes problemas en tu trabajo retírate renuncia no puedes estar en un lugar donde te sientes mal en el amor bastos oros el amor tú antiguamente o en el pasado sufriste demasiado en el amor jugaron con tus sentimientos te mintieron te hicieron daño hoy día tú te sientes tranquilo tranquila te sientes en paz y en armonía con tu familia te sientes dichoso dichosa con tu familia el amor quizás no es completo pero por lo menos te sientes valorado te sientes valorada te sientes amoroso amorosa en el amor amiga amigo ustedes están casados vivan la vida como pareja siéntense a pensar lo que hay que hacer lo que se hizo lo que se hizo lo que están haciendo y lo que tienen que hacer pero también den la vuelta al mundo disfruten la vida que nadie les critique cuánto ganan ustedes para hacer pero tú si tienes dinero para viajar es un problema tuyo yo tengo dinero es mi dinero y con mi dinero yo hago lo que yo quiero y lo disfruto con quien yo quiero entonces usted libra disfrútalo con esa persona que quiere solteros hay veces que las libranas los libranos en el amor tienen muchos problemas porque buscan a una persona que piensan que es la correcta entonces se equivocan se equivocan se equivocan se equivocan y es un poco difícil entonces espadas espadas aquí tú eres caprichoso caprichosa entonces eres manipulable tienes que tener mucho cuidado con que te estén manipulando para que tú hagas algo que tú no debes hacer o que no tengas que hacer divorciado divorciada viudo viuda sufriste demasiado tu divorcio quizás fue muy traumático quizás fue muy difícil para algunos el divorcio fue así un chasquido ya se terminó y gracias a Dios tú por tu lado yo por el mío no hay bienes no hay nada no hay chill support no hay que pagar nada no tenemos nada empezamos de cero ok hay otros de repente se enamoró de una mujer o de un hombre tú no te vas a llevar mis hijos y ahora me tienes que dejar casa carro apartamento yate avión helicóptero mi cuenta bancaria quiero 10 millones de dólares en la cuenta bancaria no llegan al entendimiento de una relación no sé van a juicio el divorcio la separación la ruptura traumática hoy día la que está viudo perdiste una persona que más la carta del diablo dice usted va a vivir un romance va a tener a alguien que le va a tomar la mano con quien va a caminar con quien va a compartir una vida productiva con quien vas a sentir algo nuevo diferente distinto veamos primer decanato del signo de libra oros te veo dinero oros amén espadas siete de oros nueve de espadas sota de oros que quiere decir esto alguien va a ser que tú pierdas el rumbo de tu vida alguien va a ser que tú pierdas el rumbo de tu vida lo que sí te veo es que hay una bendición del dinero que va a llegar a ti como por obra y gracia del universo pero siento que de la noche a la mañana te enriqueces de la noche a la mañana primer decanato descubres cosas que no son las más honestas en tu vida pero siento que es como un nuevo amanecer en tu vida un nuevo un nuevo amanecer en tu vida tú te vas a encaprichar con alguien pero tienes que tener cuidado que alguien no quiera jugar con tus sentimientos alguien va a querer estar contigo pero bajo sus condiciones y las condiciones son me mantienes segundo decanato bastos un viaje el carro de Hermes un triunfo caballo de espadas unos papeles te va a llegar una notificación de unos papeles te va a llegar una notificación de unos documentos legales estás embarazada Dios bendiga a tu bebé usted va a tener una criatura amén tú tienes pensado dar un paso espiritual hacerte una consagración espiritual te veo un viaje es un viaje de disfrute un viaje de placer es un viaje de reconciliación es un viaje de amor tercer decanato tú tienes amores con alguien cuidado te confías demasiado en esa persona oro dinero mucho tienes mucho vales el mago aquí hay una persona tercer decanato que a ti te va a gustar pero esa persona no te va a ver como una pareja te va a ver como una cuenta bancaria te va a ver como un negocio te va a ver como una propuesta de negocios y a ti no te va a convenir esta situación de tipo económica y esta situación de tipo de pareja tú quieres una relación estable tranquila en armonía en paz que tú hagas con tu vida lo que tú quieras pero tú tienes una vida en paz y en armonía te digo algo vas a tener hoy va a ser un día de que vas a tener dinero te van a depositar dinero te encuentras con un viejo amor te van a hacer una propuesta de negocios alguien te va a insinuar cosas que no son las que tú quieres harás un futuro viaje a tierras lejanas te harán una propuesta de una negociación para una mudanza vas a comprar una nueva propiedad o vas a invertir en una propiedad te consagras a nivel religioso recibes una visita muy especial en tu casa muy productiva y vas a recibir una invitación de alguien que va a tener un puesto de trabajo que va a necesitar de tus servicios ya regreso con Scorpio señoras y señores con Scorpio